Bueno, nos encontramos con Piroberta. Hola, buenas noches. Buenas noches para usted y toda la teleudiencia. Bienvenido a Furia Roja. ¿Cuál es su concepto del partido el día de hoy? Bueno, pues lo importante yo creo que se gana. Es lo más importante. Todavía hace mucha falta mucho fútbol. Esperemos que América siga pues compenetrándose y que las líneas sigan mejorando. Pero hoy yo creo que es lo único importante es que se ganó y eso es lo importante, sumar de a tres. ¿Qué le hacía falta a la América de Cali para lograr un resultado el día de hoy? No, yo creo que de toda esa aptitud de que los jugadores se mentalicen de que están jugando en un equipo grande y esa es la idea de un equipo que es ganador. ¿Cómo vivió el partido el día de hoy desde la tribuna? Bien, bastante bien. Pues o sea, se sufrió bastante, pero lo importante fue que se ganó y pues eso era lo que se buscaba. Se ganó que es lo más importante. Venía el equipo con muchos nervios, venía mucha presión y creo que de la manera que sea jugando un poco mejor, pero aún angustiosamente se ganó el partido y con eso la presión baja. Se puede trabajar. ¿Qué le hacía falta a la América de Cali para lograr los resultados? Mira, creo que de algún modo hoy ocurrió lo que ha venido pasando siempre y es que el equipo comete errores individuales y regularmente nos los cobran. Hoy no fue así, o sea, hoy los errores que cometimos nos los perdonaron. Hay que trabajar mucho, pero es mejor trabajar ganando que trabajar perdiendo como veníamos haciéndolo. ¿El jugador destacado, la figura del partido? Sí, sin lugar a Botinelli. El Pollo jugó el mejor partido definitivamente. Pues lo más importante es que se baja la presión y ganamos. Ese es el resultado ante todo. No se jugó un buen partido, hubieron unos picos relevantes con algunos jugadores, pero es un partido fundamental para ganar y empezar a subir otra vez. ¿El jugador destacado del partido el día de hoy? Pues por lo menos se le dio garra, se le dio entrega, compromiso, hizo la pausa cuando tenía que hacerla y me parece que es un buen partido para él. Pues súper bien. El golazo que hizo Juan Camilo Angulo. ¿Te gusta mucho Juan Camilo? Sí. ¿Para ti es el jugador destacado? Sí. Bueno, lo importante fue que ganamos, pero a América todavía le falta mucho. La defensa está fallando mucho, nos falta un delantero, pero lo importante es que ganamos los tres puntos, que era lo más importante. ¿Cuál fue el jugador destacado para usted? Juan Camilo Angulo. ¿Por el gol que hizo? Claro, un golazo espectacular y no hay que le puso ganas. ¿Cómo viviste el partido desde la tribuna? Sufriendo. Pensé que iba a comenzar la Semana Santa. ¿Cómo es tu nombre? Marco. ¿Cuál es tu concepto del partido el día de hoy? No, flojos. Lo vi bastante flojos. ¿Qué le hacía falta a la América de Cali para lograr un resultado? Hoy tuvimos suerte para lograr ese resultado, pero creo que la verdad es que necesita organizarse mucho y hay jugadores que no tienen buen nivel. ¿Cómo ve usted a la América de Cali para los próximos partidos? La verdad me preocupa, pero pues esperamos a que esto mejore. Andrea Cuevas. Andrea, ¿cómo viviste desde la tribuna el partido el día de hoy? Bueno, igualmente fue bastante sudado. Al principio estaban muy flojos, pero bueno, por lo menos ya empezaron a verse las ganas de jugar y ya se vio un partido un poco más, digamos, liviano. ¿Qué le hacía falta a la América de Cali para lograr los resultados? Sinceramente meterle muchas ganas y organizarse mucho más porque al principio estaban demasiado dispersos y ya después al minuto 23 más o menos fue que se empezaron a organizar. ¿Cuál es el jugador destacado para ti? Bottinelli. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!